¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis niños? Seguro que alegres y felices de estar aprendiendo cosas maravillosas con vuestro maestro en el colegio. Mi nombre es María y os voy a hablar de mi bautizo. Veréis qué detalles más interesantes vamos a aprender todos juntos. ¿Estáis preparados para comenzar? ¡Adelante! Mis papás se casaron y al poco tiempo vine yo al mundo. Toda la familia, primos, abuelos, tíos, estaban alegres de tener un miembro más en la familia. Una semana más tarde, mis papás dijeron, ¡ya es hora de que María forme parte de la comunidad cristiana! Así que después de tomar la decisión, comenzaron con los preparativos de la celebración. Bueno, bueno, a ver... ¿Cuál es la celebración que estamos preparando? Muy bien, el bautismo. Oye, ¿y para qué querían mis papás bautizarme? ¡Exacto! Para entrar a formar parte de la iglesia. Veamos ahora cuáles son los preparativos del sacramento del bautismo. Eligieron a mis padrinos, mi tita y mi tito, y el párroco preparó agua, aceite, un velo blanco y el cirio. ¡Llegó la hora! El domingo de resurrección era la fecha en la que me bauticé. Mis papás y mis padrinos me llevaron a la iglesia de mi pueblo junto a toda la comunidad de bautizados. El sacerdote nos acogió con cariño y comenzó la Eucaristía. Cuando llegó el momento de realizar el sacramento del bautismo, nos colocamos alrededor de la pila bautismal y todos, el sacerdote, mis papás y padrinos, hicieron la señal de la cruz en mi frente. Poco después, sentí un frío en la cabeza. Y es que el sacerdote me estaba derramando agua bendita sobre mi cabeza, mientras decía, Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Seguidamente, el sacerdote me ungió con aceite, llamado crisma, y me colocó un velo blanco. Y para finalizar el acto, mis padrinos encendieron un cirio. ¿Qué os ha parecido? Muy bonito, pero seguro que os preguntáis lo mismo que uno de mis primos. Cuando salimos de la iglesia, Alberto, de 10 años, le preguntó a papá que qué significaba cada uno de esos signos. Y él se lo explicó del siguiente modo. El agua simboliza limpieza y es el signo de la nueva vida con Jesús. Por otro lado, las palabras del sacerdote, Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, expresan que el Espíritu Santo da la nueva vida a los bautizados. El aceite es para que el Espíritu Santo le dé fuerzas para seguir a Jesús. Ese velo blanco que le han puesto simboliza pureza y es signo de la nueva vida del cristiano como hijo de Dios. Y por último, la vela encendida simboliza la luz de Dios. Hasta aquí os puedo contar hoy. ¡Se me olvidaba! ¿Vosotros recordáis a un personaje muy conocido para los cristianos que también fue bautizado? ¡Sí! Jesús de Nazaret. ¿Y dónde fue bautizado? Pero bueno, ¡qué chicos más inteligentes! ¡Claro que sí! En el río Jordán. Por cierto, ¿y quién lo bautizó? Efectivamente, su primo Juan el Bautista.